y mira ahí tenemos ya un fase de baneos estamos con bueno fanatic que va a hacer van de draven cena y ramble del otro lado tenemos van de lucian b y así con el urbot le ganaron a load pero amigo no sé si yo me sacaría a urbot ahora ya está de regalas los dos van le vas a dar van seguramente casante cien por ciento y hasta acá para este mal de banean un rey neto no sé si un rey to' pongo un rey to' le puede jugar muy cómodo bueno está bien del otro lado naughty ojo que queda la regla seguramente el otro lado también a fanatic debería variar nico bueno último van de las cuadras vamos a esperar que van seguramente vayan a priorizar un poquito la toplay en cuenta que más puede ser nocturn no me gusta el nocturn porque no creo que vaya con la composición que en este caso fanatic si acompaña bien la definitiva de aje y si hay otro campeón en top que sea bueno el nocturn va a estar bien pero no es un campeón que esté muy fuerte en el meta no se juega la pop y no me parece mal la pop y no me parece mal y tampoco es bueno el chinzau tampoco me parece mal prefiero el chinzau que la pop y porque ellos te pueden cg'ar con la tarilla y el varus y la ulti del chinzau tapa todo eso en cambio con pop y es como que solamente con la w se atargeteía el disimpo que le fue nadie más el la ulti del chinzau cuando la cuando la ejecuta tira o sea le tiran algo de lejos tapa o solamente no le pega el chinzau no le hace daño el cazante termina haciendo la elección de fanatic en la toplay oscaraini que va a ir por ese maldito cazante y del otro lado teniendo la posibilidad de sacar el support está real open me parece algo muy serio para bueno bueno ni uno ni otro capaz una ni nada tiene que esperar lo corte que corten que tiene que no me gusta la misma la verdad bueno ahí está igual me parece que todo lo que podían elegir más lo peor boludo o sea me gusta el mago por el setup que tiene me necesitaba un engage para acompañar pero no me gusta el support porque vas a jugar contra doble rey claro eso pero el tema de la base de lío claro sacar acá un anico por lo menos más llevas la prio ahora es como que el barro está encerrado en la torre seguramente lo que va a buscar a calle va a hacer el swap va a buscar el swap porque la boli de ellos no puede jugar esto o no no es como jugar esto no es partida y bueno yo comparto con ustedes la verdad es que a mí no me fascina la selección del maokai que habiendo otras selecciones que podrían haber estado un poco más interesantes no y el cazante concuerdo que para mí es una win condition o sea está muy fuerte y diría que es top selecciones para el carril superior sin dudas en este momento y ojo que esto puede ser un ganqueo podríamos tener ahí un invade late parece que quieren buscar no tiene la guardia no esto puede ser bueno esto puede ser bueno van a ir directamente por el invade el cazante que está cubriendo la entrada y lo van a ver a lo van a ver van a tener que retirarse y no esto viene va a ser en lo que no buscará oscarini oscarini que tiene que retroceder van a buscar el blue del otro lado empieza a ojo que lo tenemos allí está también están los dos buscando hacer el link para tratar de llevarse el objetivo y tenemos iniciación de gan dentro de la jungla cuidado que quieren buscar los cari ni quieren buscarlo a razores se van a terminar llevando el blue vamos a ver cómo van a empezar ambos junglas siento que se están atrasando un montón y ya con esto le están regalando el aprío a la botlane así que hay que tener cuidado con eso el tema que tenés ahora un swap como lo que venía diciendo en erac que era lo más probable que pase y fíjate que quieren buscar ya por lo menos unas placas en la parte de bot caso contrario que están muy tranquilos perdón entonces el caso muy contrario ahí en bot que están muy tranquilos le vi que ya se va directo a los dragarracos y esto no sé o sea mira como hay como una impresión de que no va a salir también esta jugada más allá de que se acaban de llevar una placa van a acordar mucho a la no sé si se acuerdan en la en el meta pasado tipo pasado muy pasado o de que seguramente te acordás de cuando recién salieron los plate claro no antes antes de plate que se hacía arrullar la primer torre la primera torre no se hacía en el spot para claro para llevarse la toda la torre y acá está poniendo prácticamente lo mismo en vez de cinco pleitos eran tres plates y la tercera tenía mucha resistencia este jugaba con la esc con demolish y super con demolish bueno esa época y bueno abajo también estás teniendo a ver doble placa sacan arriba doble placa sacan abajo el tema es que siento que es mucho más negocio para la botlane porque fueron repartidas entre dos te voy a decir dos cosas que estuvieron mal por parte de gb marines en tres minutos de juego primero cuidado pero parece que la está pasando muy mal humanoid en contra de emo que la talicia empieza a hacer muchísimo daño y abajo empiezan a repartir placas ahora contra el cazante arriba están lo mismo y me parece que la van a ganar un poquito la botlane quieren hacer ese proxy ahora sí gente no estoy re loco hoy estoy full careta y les puedo decir que esto sí es un proxy primero que esto lo sale ganando fanatic desde el minuto uno porque ley de invite es para dejar nivel uno a rasgos y atrasarlo y rasgos sin embargo se lleva a los lobos sube a level 2 segundo en este sopeo sale ganando la botlane porque porque la torre de abajo tiene menos resistencia que la torre de top y arriba dividen entre tres jugadores y abajo dividen entre dos hoy ya saben que va que ya saben que va que el licitento se va a aprovechar rey por la situación para llevarse el primer dragón de la partida minuto 6 las bacularvas que están disponibles y ya las está marcándole y quiere ir directamente al otro objetivo crossmapear y sacar por lo menos un poquito de ventaja y aprovechar no un poco la presión que tiene que haya en el carril superior hay cover abajo no pueden pelear ni en pedo ese dragón y parece que el primer objetivo se lo va a llevar la escuadra del lado azul fanatic que presiona el acelerador muy temprano se llevan el dragón y esto es bueno esto es bueno lo veo bien para ellos un dragón importante un dragón que te puede dar unas buenas estadísticas del principio pero del otro lado la búsqueda de las bacularvas y parece que se va a venir el diveo en la botlane le van a apreciar la wave que llega me parece uy listo la va a pasar muy mal ese le va a venir el ganqueo complicaciones para easylove ay 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 no tienen oleada la oleada es muy chica la oleada es muy chica tiene que terminar usando una vida uy no esto va a ser muy bueno para lleva y madre parece que va a ser el 1x1 Razor que de igual manera trata de buscar el confrontamiento va a ser un 2x1 va a ser un 3x1 no 2x1 para la escuadra 2x2 fue 2x2 si mal es verdad pero bueno notorio ahí que ya se sabe para donde están jugando muy complicado y Razor que aprovecha al máximo la agresividad y el cover de sus compañeros sabiendo que puede hacer la jungla muy tranquilo no tiene del otro lado el blue prefiero optar por hacer la jungla enemiga y cuidado que va a haber un cruce ahí está complicado hay la definitiva que termina errando elio que se mueve muy bien con el avance retorcido y ojo que esto puede ser bueno aparece levi no conecta la onda sónica y ojo que también tenemos el muro de la tejedora para intentar ayudar parece que lo van a terminar buscando ay 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 cuidado con human y que queda muy muy complicado aparece razor en batalla y también ley cuidado que lo van a matar doble kill para noa y esto es muy malo para que lleva y marain termina perdiendo una periodo enorme abajo pierde toda la oleada no va a poder hacer nada en esa jugada emo y parece que ya está cursa en la partida parte de torre para fanáticos del inferior y es la primera no sólo eso sino ya tres asesinatos para una calista que sigue acumulando racha ya son 400 de oro el valor de su cabeza la y pasada había caído un poquito y ojo con la definitiva que la acaban de clavar ay 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 que haya que queda tirado en el suelo muy buena flecha escarchada de parte del ash y esto no no le da más ventaja una calista letalidad que ya va 4 0 al minuto 10 no es un problema es un problema porque fíjate que ya ni siquiera necesita tener al lado no sea solamente un poco de coordinación y listo porque la van a agarrar la van a agarrar entre 34 personas está llegando jun tiene al equipo cerca pero no sé si era suficiente no hay igualmente se puede replegar en si va a pasar a mayores hay teleportación tenemos la transportación de parte de oscarín y lo van a terminar agarrando no lo puedo creer hemos la pasa muy mal buena la patada dragón para sacárselos de encima todos le vi retrocede la escuadra lleva en marines y un tanqueo que parecía que era positivo para la escuadra de lleva en marines una buena play que buscaban entre cuatro personas termina siendo desbaratada por un equipo que está jugando muy bien en conjunto buena la rotación buena como se regrupan tienen bajo la arma free y a ver si le vi puede sacar aunque sea una que quiera asegurar se va a meter así se mete ahí está controlando si no aparte llega un momento de la partida en el que ya la tiene todo el tiempo la definitiva recibió mucho daño y gastaba el destello ahora en el carril superior es este urgot quien quiere correr pero lo va a conseguir no gastaba el destello y aún así caía a las manos de razors tenés un equipo que está jugando muy bien en conjunto lo cual por más de que te vaya mal es como en la solo que tenés un tipo que le rompiste el objeto en fase de línea y después te termina ganando la partida igual porque tiene un equipo mejor y es donde te cortas de mambo y termina y te pone y citó y voy a decir la que cara dura que eso amigo de piedra de la corrupción que no terminan conectando está muy complicado para y si lo recordemos que tenía la segunda fase de picks y optó por ese varus se complicó un poquito solo y cuidado la flecha de la que termina siendo muy buena que haya en problemas no perdón que haya no el que está en problemas es levi que ahí está muy tranquilo en la top viendo cómo su equipo está siendo arruinado en la jungla complicaciones mirá la diferencia de placas cinco placas por encima de fanatic una diferencia de oro muy notoria ya empiezan a hacer 5 acá complicado realmente complicado en diferencia de oro porque aparte estamos no estamos todavía minuto 15 ya van a sacar estirado de los chicos de fanatic y eso le va a dar más potencial de empuje ya va a ser más complicado poder defender y bien planteados podrían sacar otra pelea a su favor cuidado porque podrían intentar buscar a humano y está llegando levi de hecho y es lo más débil que tuvieron esta partida fanatic a ver del otro lado del cross map hay 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 human hoy quiere proponer onda de choque para hacer muchísimo tiempo termina tanqueando un poquito bien levi que se lo va a llevar del otro lado tenemos en el aldo casi no la de la torre te van a llevar un que aparece y queda ahí como mal posicionado sabían que tenía la definitiva estuvo muy buena esa jugada hay lamentablemente no conecta la pared estaba muy ancha la flecha que no conecta y aparece nuevamente en escena muy bueno el destello a ver si se viene la triple lo van a matar nada que jugó fanática y 11 5 el marcador arriba quieren buscar el cross map todavía continúan razor que está muy muy complicado por como viene la partida es muy probable que sea de fanatic claramente pero hay que ver si llegan al alma no no tienen un cuidado cuidado que está complicado ahí en esa jugada jun tiene que retroceder quiere pegar pero no no llega muy bueno el cc se retira sin ningún problema arriba tratan de buscar cuando saben que están haciendo el dragón por lo menos llevarse la torre del carnet superior el cazante dos carini que empieza a defender la tierra número 2 y bueno a buscar un poquito de presión se los ve como no sé muy desorientados a la escuadra llegan más allá de que quieren sacar alguna que otra ínfima infer diferencia preferiría si fuera yo que iría con algo más agro pero también calculamos que es por el tema de que no tienen una front tan solía entonces van a buscar ahí por lo menos una iniciación con la talicia y si queda mal posicionar que tenga la defensa de igual manera el serafín es un ítem que cuando lo tenés spikeado pega bastante bien pero la diferencia de oro sigue siendo muy grande para la oriana por el farm que tiene y bueno las asistencias también del equipo cuidado que hay iniciación doble tercer dragón que se quiere llevar la escuadra de fanatic del otro lado vamos a ver solamente una presencia de ambos equipos muy complicados se lo ve a la escuadra y buscaron así la presión en el carril inferior ojo con levi que no hay como se lo es maite a perfecto no lo quiere dejar y no quiere perder tanta jungla la diferencia de forma termina siendo muy cercana a iniciación en contra de que haya cuidado que se van a llevar la torre va para adelante el rey sólo ahora sí presiona el acelerador y cuidado con el muro de la tejedora que deja muy mal posicionado a dos personas de para ti muy buena la definitiva de parte el ching sao aparece levi por detrás humano y que se va a llevar la kill de helio y del otro lado peleando mano a mano en contra de levi se divide un poco el equipo pero sigue avanzando fanatic va a ser uno por uno cuidado que va a haber avance ahí no perdón termina siendo dos por uno complicaciones para gigabytes marines y bueno la torre que termina siendo por fanatic word para el lado azul casante es como el comodín no de las partidas es como que ni siquiera lo necesitaban pero está ahí y encima un cuidado con la iniciación es un muchísimo daño la desmitida por parte del sin sao y desaparecía la barra de vida de este maokai que terminaba cayendo uno por cero la prioridad también para este objetivo que va a ser la alma de dragón no quiere que la saque los chicos de gam pero va a ser muy buena onda de choque sobre caía que se va a complicar pero no sé si va a concretar asesinato sí que lo van a hacer humano y se lo terminaba llevando muy bueno en el momento de brillar de la oriana finalmente no que por fin llevó al spike muchísimo daño hay que tener cuidado también con no a levi que no puede hacer nada intenta ganar con un manotazo ahogado te podría decir la presión del carril central tienen disponible ya el dragón y del otro lado quieren hacer un croma medio raro no buscar la posición del barón nashon pero no tienen las unidades necesarias para hacerlo levi que no tiene más que que ir a robar a la jungla está muy complicado solo un dragón pudo ofrecerle a su equipo mientras que el otro lado razor muy sólido con 7 asistencias 2 kills viene dando vuelta a este panorama viene pero básicamente más que dando vuelta llevando adelante un equipo completando todo su objetivo y 56 de oro o sea estamos a nada muy cercano a la diferencia a las famosas diferencias a 10k que ya te marca un camino bien bien firme para la escuadra de fanatic que injusticia tener un jinsado del otro lado que te quedan dos de vida tira ulti ya está y no lo matas cuidado que se viva puede venir el engage ay 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 no el sonias de parte de humanoide es muy bueno también el destello para evitar que le tiren toda impresionante una racha de asesinatos lo tenemos a la oriana y ahora sí a buscar la escuadra de fanatic el barón nashon el objetivo más importante de la partida como habíamos dicho previamente del otro lado lo único que queda es esto tratar de llevarse ay 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 lo van a matar el cazante que está complicado se van a llevar la torre pero minan los tanques que está no le pueden hacer nada al maldito oscarini y cuidado oscarini que se lo van a terminar llevando el urgot muy buena la definitiva con la ejecución pero de igual manera es baron nashor y seguir buscando el engage va a ir para adelante la escuadra de fanatic tratan de buscarlo en la jungla en un flanco del lado derecho lo van a agarrar a emo no va a poder salir de la partida perfecta la fruta pero el jinsado se tira para adelante rey sorquista ay 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 cuidado que quiere llegar en esta jugada y si lo ve muy buena la definitiva a ver si se lo lleva no a que se lo termina salvando a su compañero no puede hacer nada y mira a humanoid que está en el carril central llevándose la segunda tier dato no menor noa va a nueve 10 0 7 estuvo en 17 de 20 asesinatos es una barbaridad dato curioso no ha no ha muerto todavía sigue con cero kills en el marcador y vamos a ver cómo fanatic asedia tanto el carril central como el carril inferior llevándose los dos un chiste típico que haría poca o media yo fui a la escuela cuenta no está contagiando te está contagiando amigo pero en los años que venimos laburando con a pocas y no aprendo de sus manias bueno muchísima vida no termina siendo buena la jugada querían buscar lo mismo que le hicieron al out pero se olvidaron de que acá hay una diferencia enorme de nivel oscarín y que lo termina levantando a hemos cuidado que es doble kill para humanoid que empieza a actuar en consecuencia muy muy complicada va a quedar la talilla también el maokai no lo que lo termino sacando no a por favor full letalidad casi full will te podría ser full will se podría decir y mientras tanto tenemos la primera torre van por la segunda del nexo y parece que la primer partida se acaba para gigabytes marines complicado y está pasando lo que predecíamos un fanatic sólido la línea pasa open raro que paseo claro y ahora la van a bañar un campeón fuerte en medio y le haría dos bars que no hay muchas respuestas en medio salgas así le bañás aurelio en talilla y te pueden sacar juez y demás pero cambia mucho la compo de fanatic para ese punto les gusta el nami lucian a veces en una buena botlane sí bueno es verdad si vos tenés superioridad contra la botlane rival el nami lucian es posiblemente lo mejor que puedas piquear yo creo que acá hay superioridad no le acaban los acaban de aplastar y si los juegan tomatuzzi cien por cien amigo yo veo luciana y el van de casantes una botlane inferior mecánicamente y un equipo digamos poquito por debajo del rival se te puede complicar un poquito siento igual que se condicionaron un poquito en early con la serie porque lucian nami es muy agro muy agro a ver tratando ahí de meter al nauti en el en la ecuación para para hacer un poquito de diferencia pero no para mí la va a pasar muy mal el tema de la cuestión que jungla van a sacar y si van a jugar para bot es muy probable que pase y vamos a ver igual los frosty twice podría ser una cejuani no está está open es que talilla muy buen pico contra cinsado y lucian pero tienen rambler y tiene que ir otra de tendría que talilla medio y nocturne no nocturne talilla me gusta si termina de abajo spot de oriana en medio acá oriana también uriana ojo uy la ari me gustaría una ari yo sería muy feliz si termina siendo una ari perdón es re cliché la chica que jugar y qué sé yo pero me encanta el pj tiene cuatro flashes está strong no sé aparte con insoportable mal está hermoso es hermoso puede hacer cosas re interesante este acceso a la vacla nada es divina hasta tiene que hay spot para jugar un gallo pero no lo veo viable poco se habla del maldito or de oscarini me gusta muy bien tanque juega bien saca en cazán de jugador es bueno con tan que para mí no de fraude oscarini es como cumple pero hasta ahí cumple es un pedazo de top laner oscarinin probablemente el mejor que tenga españa en este momento no aparte necesito una fraude en el fanatic no tenés el el damage de early mid game con la ari con el lucian nami más que nada early cinsado para ganar tiempo que también es fuerte pero te falta un tanque no un tanque en gage y claramente sesión que aparece en manos de los caribini que lo vimos bastante bien en lo que a mí respecta de los mejorcitos en otros lados y exactamente tenemos iniciación en contra de jun como está jugando el yo con ese nautilus totalmente agresivo y tratando de evitar no no que locura no 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 esto es una locura muy bien ahí el o no lo van a matar el sacrificio pero se va a sacrificar en ese momento también el nautilus mira lo que pega es un da y veo que se podría decir que es positivo porque le van a hacer perder oleada al lucian pero de igual manera se llevó una kill bueno se podría decir que word y qué buen destello hay para que no tiene destello y se viene el gan que o quieren buscar la agresividad mira que están baiteando ay 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 mira que acaba de llegar y acaba de jugar no a hermano y por ahora 2 a 2 el marcador privacuo el arma para la escuadra fanático el daño boludo que le para opinó el lucian a la pobre serie chavo no necesito de absolutamente nadie se acercó al jungla como para darle confianza y se fue absolutamente guanchoteada la serie boludo y toda la ventaja que tenía la acaban de perder ahora tiene un poquito de ventaja de súbditos pero es por el bounce de wave ahora lucian lo va a recuperar ya tiene dos asesinatos la verdad que con la definitiva de nautilus puede ser peligroso mirar lo que le obliga a estar en el destello carenir que viene un k de oro behind 15 súbditos y un poco más por detrás y varias placas la está pasando mal el horn cuando saque le andris te quiero ver el on que encima no tiene destello pueden aprovechar eso para buscar un debido a un top teniendo en cuenta que dentro de un minuto 48 salen las siguientes vacuó larvas levi de igual manera que quiere llevarse el dragón a ver si lo puede defender fanatic parece que no hay cover de todo el equipo cuatro personas y primer dragón para el lado rojo ya tiene maldad disponible la arriba si traeo de la iva acá por larvas hay tp hay tp no hay tp no hay tp porque no va a pasar nada razor queda cover no puede jugar igual no sacaron placa no sacaron jungla de abajo es como que están están proponiendo hay tp no hay 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 no que estás haciendo tenemos tp forzando el flash había cover de levi pero venía humanoid con el con la teletransportación a ver esa rotación de humanoid a ver humanoid que queda mal posicionado humanoid no creo que no va a pasar nada aparte el núcleo está dando cover estuvo media hora matando las vacuó larvas en nocturn la liana no tiene tp para llegar ahí así que debería ser frío esto vaqueos un poco tardíos de gamm la verdad eh están como acomodándose en el mapa cuando ya los dos objetivos están vivos medio raro y cuidado con humanoide hoy mira y humano y como termina iniciando lo lo quiere buscar a que haya mirado la buena definitiva que termina tirando el lucian que propone humanoid se van a llevar sin ningún problema doble dragón para geoid marines en el otro lado lo tenemos a razor ojo lo tenemos a razor llevándose el heraldo de la partida ojo una kill por torre de medio y dragón te digo que dámelo toda la vida si termina llevando el bueno igual es una kill torre de top y heraldo por dragón y torre de medio igual la torre de medio igual la torre de medio es la más importante si también de una composición de la que está sacando cosas o sea tenés dos dragones el tercero ya lo puede empezar a pelear con dos ítems con un ítem y medio no es una locura que esta partida la pueda ganar lleva el marín 3 a 3 el marcador a ver qué va a ser y esta es la paranoia que necesitamos el nocturne tenemos teletransportación también mira como aparece la serie se tira por la pared se lo van a terminar llevando a Jun queda complicadísimo ahora la escuadra de fanatic tiene que retroceder no a que mete todo el daño posible y lo termina agarrando al nocturne pero esto es un shutdown para Easy Love que le va a dar ahí la posibilidad de seguir escalando 2-1 el marcador para él se afirma un poquito más la escuadra del lado rojo y mientras tanto en defensa de la torre tenemos teletransportación de Kiaia en el carril inferior que sabe que se le viene la noche sabe que lo tiene cercano a Razor prefiere desistir de la defensa termina siendo una teletransportación en vano no se podría decir pero de igual manera la ventaja que sigue me encanta me encanta humana me encanta humana de ahí me encanta lo busca lo busca lo busca sí 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 ahhh está esperando la paciencia y en flash eh paciencia de virtud no 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 a ver cómo resuelve mano a mano la caída de emo la caída de emo uy oscrané muy buena la onda de choc mira que la aparece en escena Razor emo soleado pete soleado pitón nooo la kill la kill al 10 papá el soporte también necesita kill loco no me rompa el huevo es como que la dudó una banda que onda boluda que onda fanatic increíble ahí le va atrás por atrás tenemos flanco se va a ir y dice tranqui chico nos vamos a la mierda ay no pero donde salió este cuidado con Shinzao que va a morir no termina muriendo easy love ya doble importante sigue apareciendo humanoid amigo le voy a tirar el maldito charm amigo no va a poder escapar todavía le queda un impulso espiritual humanoid que se lo lleva a helios recupera fanatic justo que lo acabamos de decir el heralda que se acaba de tirar en el carril central y que tenemos para llevarse casi toda la torre y vamos a tener doble impacta aparece el heralda pisteando como un campeón mira como va Razor se van a tirar el combo que acaban de meter del otro lado no se dejan no se achican gigabyte que pega una locura y no va a morir reme impresionante como termina la onda de choque y va para adelante quiere prenderlo fuego humanoid que se presta en escena para baitear cuidado ah atento no la burbuja la burbuja la burbuja pero no tiene el no tiene definitiva la ari impulso espiritual no parece que tiene viste pero parece que todavía no o si no le faltan 10 segundos van a buscar la presión en el carril central sabe que no está la escuadra de fanatic y va a haber regrupación en el río va Razor para adelante muy bueno el sonias dios de la forja que aparece en escena y el ramble que va a morir mira todo el daño de noah onda de choque que no termina siendo muy efectiva y va para adelante la escuadra de fanatic presiona el acelerador gana la posición y Razor en contraparte haciendo el dragón solo sin problema buscando presión fanatic que revive 3 a 1 bien en torres y esto condiciona mucho al lado rojo esta jugada que problemón de gama ahí fechequeando bastante tarde estaban para entrar a la zona ya tenía toda la zona controlada a fanatic y que fechequea la ramble cuando tenés que jugar la paciencia entrar a la huella de medio esperar un poco si sacan el dragón les peleas problemón en contra ari lucian que te van a picapear ari es muy bueno ojo con esto pero el daño que se va a comer fue increíble no va a poder salir como presiona el acelerador y aparece el dios de la forja se lo van a llevar a easy love también del otro lado y mirá que tienen disponible amigo acá tenés lo que decía gralow excelente el macro que está manejando la iniciación no puede cubrirlo elio a easy lobby se come toda la definitiva del lucian y ahora sí con dos personas menos van a intentar hacer el varón nashor cover de humanite a mica intentando evitar la zona de conflicto y va para adelante la onda de choque de la oriana que es buena pero el daño que no alcanza el nocturne que se tira para adelante pero el impulso espiritual de la ari que la termina alejando de la zona de conflicto aparece en escena al ramblin intentando buscar un equilibrador dentro del pit del varón nashor para meter daño pero no creo que alcance ay 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 mira como impresionante lo que acaba de hacer razor queda mal posicionado con una burbuja impecable se podría decir y se lo lleva al lucian no se va con las manos vacías terminan cancelando no se va con las manos mira quien aparece aparece en escena del otro lado lo tenemos a Oscar Rini llevándoselo a que haya buena defensa quiere ir para adelante fanatic pero mira que tenemos a easy love con toda la vida ay 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 easy love se va a tirar por la pared cuidado que no termina levantando nooo Dr. Rini junto con Humanoid amigo que hacen historia impresionante como se tira para adelante mal easy love lo levanta el maldito Oscar Rini y completa el change y si con ese beso le besa las nalgas se podría decir la jungla que la empieza a dominar un pocrito fanatic tratan de llevarse y lo consiguen el objetivo del blue y ahora vamos a ver como se hace en el dragón van por el segundo quiere defender mira el charm que conecta la burbuja que levanta perfecto nuevamente la definitiva del nocturne otra vez levi que se lo termina llevando easy love que queda bien posicionado cuidado que se lo van a llevar a Oscar Rini queda complicaciones del otro lado no Oscar Rini Noll que termina muriendo humanoid de racer ay 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 mira como empieza a pasar la escoba el ramble easy love que recupera y ahora si el varón mayor está disponible para la escuadra gigabyte marines partida peleada una ida y vuelta constante pensábamos que era de fanatic pero nos acaban de sorprender con un combo impecable amigo amigo que buen combo eh Dios Dios perfecto perfecto si hermoso el timing justo se tira para delante no no una locura eh vimos que los equipos de counters se recontraboquean no te dejen golpear la mesa nosotros somos friendly somos del dolcito si somos re friendly somos pana uy que bien ay pensé que iba a ser ahí cuidado los minions cuidado los enanos todavía no hacen el dragón tienen el varón mayor a ver si pega a gigabyte marines no tiene destello easy love mira a human ahí franqueando humanoid franqueando es un problema acá eh si si buscar un poco separar el bloque tiene muy buena tifa de bloque del campo si y vamos a ver si va para adelante quieren buscar el dragón si le queda la mitad de la vida va a razor para adelante lo tratan de levantar muy buena la definitiva nuevamente del nocturk a ver si conecta no esta vez sale mucho mejor para fanatic cuidado con levi de igual manera el equilibrador hace muchísimo daño está bien parado hay 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 lo que pega el ramble amigo no no easy love pega muchísimo 5k de daño metido el ramble amigo el equilibrador te cambia la partida no te deja entrar pasaron una replay arriba la eric comiendo su cana tiene tan poco cooldown con la maldad boludo que lo usa para volclería el hijo de puta igual aunque vayan ganando en oro aunque gane la simpa cuidado porque estoy perdiendo el mapa iniciación dios de la forja muy bueno el flash de emo sabía que iba a estar complicado el asunto ganan un hechizo importante no ahora ya no cuenta con eso emo y mientras tanto arriba no impresionante lo que acabamos de ver corta el back buena la maldad ahí que termina el ramble que de igual manera la quiere prender fuego vení para acá no se ensegueció si si se moría se moría se emocionó por completo se volvió loco se volvió chau gastó tp boludo o no yo veo el tp que no lo tiene el ramble si si para salir porque se moría estaba llegando un 2 nada tiene que pedirse a bain marín boludo que va ganando en oro pero no podés hacer más nada que pelear un 5 contra 5 y ahora qué tipo de 5 en su 5 vas a jugar sin el flash de doriana y con la teleportación que viene 5 segundos después del nashor no creo que lo pueda rushear la verdad fanatic pero son errores que te pueden terminar dando vuelta a la partida si puede ser no lo tanque que debe estar ese horn amigo no lo bajan más boludo tiene como 6k de vida increíble va para adelante ay 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 la iniciación paranoia de parte del nocturne termina siendo una buena definitiva de parte del ramble queda con muy poca vida en esa jugada pero cuidado que levi queda mal por mi ganado se lo van a llevar fanatic que termina yendo para adelante impulso espiritual que se le acaba a la aria a ver si se logra sacar una asistencia mitiga muchísimo daño todavía lord cuidado con el lord buena la burbuja ay 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 como conecta por ahora y no el charm impresionante que le van a pegar para adelante va la escuadra de fanatic muy poca vida no buenísimo el soñar de los dos buenísimo el soñar de los dos increíble noah la burbuja increíble para noah esto lo va a ganar fanatic razor que termina errando la lanza pero pueden ir para adelante ay 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 mirá la vida que termina quedando easy love se van a llevar la torre del inhibidor y tienen disponible tanto el dragón como el varón nashor 21 15 el marcador y diferenciador que pasa a ser delantera para la escuadra de fanatic se acaba de caer gigabyte marines esta pinche esto gente igualmente ahora fanatic no tiene summoners en ninguno de sus jugadores y le va a volver flasher a la orina nada acá increíble el human o como que arresta fight primero dio un pick el lucian que sigue pegando free yo pensé que easy love podría haber tenido un poquito la fight si jugaba para el lado izquierdo pero se tiró para el lado derecho ahora vamos a ver acá cuando se tira la serie podrían haber jugado del lado izquierdo con el naughty acá se deseó por el horn si bueno no tenia summoners ya a ver si tenia summoners ahi podria meter un buen flash para adelante si hacer un poquito mas de daño pero ya toda tu frontline la estaba totalmente castigada ah amigo se vio muy clean si se mueve buscando el slow los daños más lo que pega es ramble más 7k de daño casi en una teamfight en donde ni siquiera era su equilibrador fue la gran cosa otra vez volvemos a la misma situación peleando en mida ahí tenemos llamado el dios de la forja va el nocturno del onto impresionante el daño que mete pero la cuadra de gbain marín queda con muy poca vida del otro lado easy love mal posicionado solo le termina pegando el horn muy bueno el sonias de parte de kiaia pero lamentablemente no le alcanza para salir victorioso va a ganar el jinsao va a ir para adelante quiere meter daño easy love quiere ayudar y ojo con human ojo con human ojo con human bueno termina siendo 2x1 no perdon 2x nada todo para fanatic si esta wey en medio nashor no tiene ulti seri no tiene ulti oriana que dificil es no mandarse para adelante con seri para seguir manteniendo la ulti activa mal parece que si no pegas un básico se te va y quieres buscar ese básico pero al coste que tal vez te puedes llegar a matar para un nashor para la escuadra de fanatic y ahora si diferencia de oro de 5k empieza a pronunciarse un poquito más hay que llegar a esos lugares no se los están viendo no están buscando por ahí las peleas por lo general fanatic viene haciendo un bloque en línea y esto lo condiciona muchísimo mirá los tanques que están quieren buscar la torre del inhibidor en el carril inferior llamado al dios de la forja nuevamente tratan de sacar todo el daño no mirá como lo van a levantar amigo a emo complicaciones para él el nocturne que quiere tirarse para adelante con la para novia está muy tarde delante no bueno pero quiere sacar va a buscar por ahora fanatic tiene que retroceder el ramble van a tener que ceder el inhibidor porque es muy complicado era el asunto muy poca vida lo que tienen van por el inhibidor del carril central parece que esta es la sentencia de muerte de la escuadra el último clavo del ataúd y esto complica más las cosas no con ese varón nashar que le quedan un minuto todavía cuidado otra vez pelea pero otra vez en el mismo lugar ay 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 que se tira para adelante shockwave de la oriana el equilibrador se empieza a dar vuelta y empieza a pegar y si no complicaciones puede ganar esto la escuadra lleva a marines mirá todo el daño que mitiga excelente sonias de parte de que haya y quieren buscar nuevamente el confrontamiento va a ser dos por uno dos por uno cuidado o llamado de la fuerza no tiene nada nada increíble amigo y se va a tirar para adelante y si lo quieren buscar a no a no a que queda complicado pero el destello lo salva cuidado que pega una locura y si lo pegó una locura bien 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 y si lo que se manda para adelante al fin que reciben los huevos porque sentía que sentí que pudo haber hecho mucho más daño mandándose violentamente hacia adelante y mecaniqueando duro no tenía todos los summoners jugó retraído jugó tranquilo jugó a la segura y le termina rindiendo tiene guardian angel se te cae se te cae se te cae se te cae el rancho pero van a tener por lo menos el alma de los océanos para ellos y no es bueno quien pelea todavía sigue en pie de guerra y como decíamos al principio es una compo de ley y si ya y si lo está full ítem si empieza a pegar más hay que tener cuidado igual de que ahora no tiene hechizos y esto podría ser una buena iniciación razer que ya tiene casi disponible el destello las fives son de gun pero de fanatic lo que tiene el mapa claro que también con esto las botas se las pasó por el por los huevos vendió todo está con seis ítem terminados y mirá donde tenés a la ari separando los caminos para la persona metiendo presión en el carril inferior y la doble wave gigante que está empezando atrás cuidado que pueden buscar ahora el confrontamiento en la torre del carril superior trata de meter el bloque por lo menos en lo que es el inhibidor la escuadra de fanatic razor le va a ver adelante y oscarini que aparece el daño del nocturne con el combo que va solamente para la nami no van a hacer una muy buena jugada no que pega una locura va para adelante humanoid también tiene el sonias disponible todavía parece que no mira lo que saca no va por favor y si lo que no puede hacer nada y parece que vamos a tener la partida cerrada en la última torre del nexo van a buscarlo ahora sí al maldito y si love se lo van a terminar llevando tenemos ganador y otra persona otro equipo más que avanza al siguiente fase del es de este msi fanatic ganador victorioso y bueno y quiero ver la cara del pelado qué grande el pelado qué grande el pelado fuertes declaraciones de fraude situais gracias gracias